Música Diputado, hablarnos sobre su participación, sobre la propuesta que hace el diputado Aristeo de proporcionar más recursos al campo. Sí, la verdad queremos nosotros que hoy sin duda el presupuesto que se le asigna al campo está desfasado de la realidad y de la necesidad que se tiene en el campo modelense. Ustedes saben que el presupuesto, porque así se está hoy, para el 2016 tal y cual lo solicita el gobierno del Estado, producirá entre 85 millones de pesos con un presupuesto de 25 millones casi para gasto corriente, donde 85 millones de pesos simple y sencillamente es muy poco para las necesidades. Por eso hoy nosotros hemos planteado que podamos cerrar filas entre los diputados del PRI, del PRD, del PAN, de Nueva Alianza, del Partido Humanista que estamos presentes ahí, de que podamos cerrar filas en un piso para un presupuesto de 300 millones de pesos que se asignan al campo. Entonces esperamos en Dios que con esto podamos nosotros invertir del campo, crear el fondo especial para siniestros y para contingencias, que de alguna u otra manera en los casos como el del sorgo, a través, después de tener asignaciones por el pulcón amarillo, pues podamos designar ese recurso para rescatar a nuestros productores. Usted lo mencionó hace un rato, como presidente municipal, se dio cuenta que el recurso para el campo no era suficiente. Así es, hoy nosotros no podemos dejar de lado el reconocimiento de que en gran parte del Estado la actividad primaria es la agricultura, es el campo. Hay gente que se dedica a las hortalizas, a la caña, a los granos, hay gente que se dedica a la siembra de peces de ornato, pues verdaderamente hoy significa una fuente primaria importante donde muchísimos moradenses ven los satisfactores a sus necesidades y por eso creo que apenas 300 millones de pesos será lo mínimo para estas contingencias que tienen que ver con temas como plagas, falta de agua en los tiempos necesarios y lógicamente posteriormente atender temas de siniestros. ¿Cree que el gobierno del Estado tenga el recurso necesario para...? No lo sabemos que no lo tiene, de lo que se trata hoy es de que se pueda redirigir algún recurso que haya destinado él. Hoy hablábamos de un tema de, por ejemplo, comunicación social, lo sé que son, tiene que ver con los medios de comunicación, pellizcar un poquito a todo lo que el parte puede ejercer y podamos nosotros tener efectivamente el fondo que están solicitando los productores para esta última fase del año de 150 millones. ¿Su total de apoyo a los productores entonces...? Así es, hemos cerrado filas con ellos y les hemos comprometido nuestro respaldo en todo momento, no solo para este momento de asignar recursos para este periodo siniestro, sino también para que podamos asignar un recurso superior en el presupuesto 2016. Ok. ¿Qué opina de la posición que tomaron las personas que lo tuvieron a ustedes en caso de que no haya respuesta amenazada con...? Pues es lógico, digo, sin duda, si no se les atiende, ellos ejercerán algún tipo de presión entendible, lógico, y que pues bueno, no merecen más que nuestro respeto y lógicamente nuestros votos para que podamos nosotros antes de llegar a ese momento podamos resolver con la voluntad del Ejecutivo, del Legislativo, los problemas que hoy están enfrentando ellos. Ok, gracias Trinidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!